Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, creo que hoy os voy a dar una muy buena alegría porque os traigo un mazo a prueba de rotación, es decir, cuando llegue la rotación de estándar el próximo 30 de julio, momento en el que entrará Bloom Borrow en estándar y las cuatro colecciones más antiguas dejarán de ser legales, entonces, bueno, pues este mazo está completamente diseñado para destruir eso y que no le importe absolutamente nada porque ninguna de las cartas de este mazo rotará fuera de estándar y además es una mono verde agresiva, un mazo que ha estado totalmente ausente todos estos últimos meses en Magic y mucha gente lo echa de menos porque a mucha gente le gusta lo de jugar pinazos y atacar con ellos y mira, una de las cartas estrella de mazo, Hidrafilón Dorado, que prometía mucho cuando vimos el spoiler de esta carta en Forajidos de Cruce de Tronos y que no se ha jugado nada, nada, nada todavía pues porque no hay un mazo verde agresivo, pero aquí os lo traigo yo, es un mazo mono verde agresivo, la típica monogreen stompy que solemos llamar, pero además es de contadores más uno más uno, o sea que además tiene un poquito su intríngulis, su cosa interesante, su cosa que hay que intentar pensar y diseñar bien el mazo para que todo encaje, para que todo funcione y luego también a la hora de jugar las partidas, bueno, poco se puede decir de esta Hidrafilón Dorado porque se explica solo con leerla, o sea, es decir, es un pino gigante en función de la cantidad de mana que tengas, ¿vale? con contadores más uno más uno que en este mazo generan sinergias como ahora vamos a ir comentando y tiene vigilancia roya y prisa, o sea, pum, toma pino, vale, bueno, llamamos dos copias, porque a ver, tampoco puedes llevar cuatro copias de esto porque de primer turno la puedes jugar, de segundo turno es una caquita, es una criatura para jugarla cuarto, quinto turno, sexto turno o algo por el estilo y hacer el gran ataque definitivo, ¿no? Por cierto, este mazo lleva muy poquitos hechizos que no sean criatura y, bueno, son los típicos hechizos que nos puedan ayudar a nivel removal como, por ejemplo, puede ser el caso de la pregunta con gancho o en el caso de, pues, por ejemplo, el encuentro salvaje para tema de manipulación, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las dos únicas cartas que llamamos que no son criatura, todo lo demás son pinazos, bueno, pinazos o, bueno, criaturas pequeñas pero que luego también pegan bastante. Bien, ¿qué criaturas llamamos? Por supuesto, la curva de mana es muy importante en Magic, es una cosa en la que hago mucho hincapié siempre, no tiene la mejor curva del mundo, lo ideal sería llevar muy poquitas cartas de coste 1, bueno, a lo mejor un mazo súper mega agresivo puede llevar muchas cartas de coste 1, pero no es lo ideal porque suelen ser más flojitas que las demás y la clave son muchas de coste 2, unas poquitas menos de coste 3 y unas poquitas menos de coste 4, pero bueno, igualmente la curva es buena, hay mucho coste 1 y 2 para salir fuerte y luego coste 3 y coste 4 para rematar la partida. Vamos a ver esas cartas de coste 1, tenemos la adaptada, evolucionadora, la intención es que esta criatura en cada turno vaya creciendo, o sea, que por un mana tienes un 1-1, pero en el segundo turno va a ser un 2-2, en el tercer turno un 3-3 y así sucesivamente, eso sería el sueño, sería lo que querríamos conseguir. Y la exploradora del cenote, que si entra como un 1-1 y explora, si te da una tierra, estupendo, pura ventaja de cartas, lo cual está muy bien. Y si exploras y sale una carta en tu top que no es tierra, bueno, pues tienes la posibilidad de decidir si la quieres arriba o la tiras al cementerio y el contador más 1-1 sobre ella, es decir, que tienes dos criaturas que posiblemente en el segundo turno sean un 2-2 y eso está bastante bien como salida agresiva, para un mazo verde. Luego en el coste 2 tenemos el brotente florecido, este mazo lleva bastantes bosques y posiblemente incluso llegue un momento en el cual puedas llegar a jugar la habilidad y disfrazarse de esta criatura, el caso es que puede ser relativamente grande. Por 2 de mana, si juegas 3 bosques, por 2 es un 3-3 en el tercer turno y eso también está bastante bien. Y es una cosa que podemos aprovechar. No hay tantas criaturas de coste 2 buenas en estándar y esta es una de ellas. De hecho, llevamos 3 fundiciones de misra y 19 bosques. Se podría recortar alguna fundición de misra para meter algún bosque más, pero ¿sabéis lo que pasa? Lo que pasa en este mazo es que tienes un gran rival que es Azorius de control. Los mazos de control que te van matando los bichos y las fundiciones de misra te pueden ayudar mucho a ganar partidas. Entonces está ahí esa balanza entre fundición de misra para poder intentar ganar partidas y brotente florecido. Pero bueno, ahí está la cosa. Llama a bestias, Kirion. Esta criatura es muy grande, como la Kirion va creciendo, va ganando contadores más 1 más 1. Importante lo de los contadores, por cierto, esto de aquí son contadores más 1 más 1, estos son contadores más 1 más 1, estos son contadores más 1 más 1. Encima, si muere, los contadores más 1 más 1 que tuviese los pones sobre otra criatura que controlas. Y lo mismo pasa con la novata observadora, otra criatura que tiene vigilancia y que tiene la posibilidad de poner contadores más 1 más 1 sobre sí misma y fichas de pista para la ventaja de cartas. Entonces, llevamos la novata. Y llevamos el brotente, primero la novata por la ventaja de cartas y segundo el brotente por lo grande que se puede hacer esta criatura con el paso de los turnos, ¿verdad? Aunque lleves fundición de misra. Bien, en el coste 3 tenemos barrilla mala irascible y esta es la carta de sinergia brutal de los contadores más 1 más 1. Si atacas con ella ensillada, lo cual es bastante sencillo, va a duplicar el número de contadores más 1 más 1 sobre una criatura. Además de que por sí misma, ella ya pone contadores más 1 más 1, siempre. Entonces, bueno, hace que las criaturas se vuelvan loquísimas de grandes, ¿no? Y luego tenemos la centinela de gracia sin nombre, que es una carta que ya sé que hemos jugado en muchos otros mazos porque es muy buena. Es buena en mazos agresivos, es buena en mazos más lentos. Por 3 de mana es un 3-4 con vigilancia. Y al entrar en juego te da una ficha de mapa, o sea, ya tienes pura ventaja de cartas con ello, y luego al atacar también te pone ficha de mapa. Muy, muy, muy buena. Ataca, bloquea, aguanta 4 contra otros mazos agresivos. Es bastante potente. Y ahora ya entramos en las cartas que ganan la partida. La primera que gana la partida, como he dicho antes, es la Hidra Filondolado, que es nuestra principal win condition. Pero ojo, que también tenemos 3 copias del Ferox de rompehachas. Por 4, un 4-4 Prisa, que además también tiene toque mortal. Y el rebatir hace que sea un poquito más difícil de matar. Y el guerrero de Ruinascar tiene esa habilidad de respaldar. Le puedes poner el contador más 1 más 1 cuando entra en juego a sí misma, o a otra criatura que tengas en juego. Y entonces, cuando hace daño de combate ese turno a esa criatura, a la que le has puesto el contador más 1 más 1, miras cartas del top igual al daño hecho, y te pones una tierra o una criatura en tu mano de entre las mostradas. Si le pones el contador al guerrero, pues como es arrollar, tendrías un, por 4 de mana, un 5-4 arrolla, que al hacer daño te va a dar esa ventaja de cartas. Una carta muy, muy potente y también como otro elemento de ventaja de cartas a largo plazo. Es un mazo muy simple y, como os he comentado, tiene un gran enemigo, que son los mazos de control puro, que son un gran problema para que los puedas derrotar. Pero lo he estado probando el mazo y va sorprendentemente bien contra otros mazos de criaturas. ¿Por qué? Porque tus criaturas son más grandes que las del rival. Así de sencillo, ¿no? Y por eso acabas sobrepasándolo. Bueno, sabéis que estos días estoy haciendo directo todos los días. De lunes a jueves, en principio, es mi idea. Pero hoy, sábado, que estoy publicando este vídeo en sábado, voy a estar también en directo. Pero, en el momento que veis este vídeo, creo que se publique en YouTube, voy a estar en directo. Aquí en YouTube, pero también en Twitch y en Kik. Estoy intentando hacer crecer el canal de Kik, que es como es un canal, es una página web de streamings igual que es Twitch, ¿vale? Y muy parecida también a YouTube, digamos, en ese sentido. Entonces, estoy intentando poner en marcha ese canal. Así que si os pasáis por Kik, os dejo el enlace debajo del vídeo en la descripción. Si os pasáis por ahí y me tiréis ahí una suscripción a Kik, vamos, me seguís en Kik, pues os lo agradecería un montarazo. Vea, no me enrollo más, debajo del vídeo en la descripción he listado completo el mazo. Como he comentado, rotation proof, o sea, es decir, a prueba de rotación, ninguna de las cartas de este mazo sale de estándar. Cuando llegue la rotación del 30 de julio, y eso es una gran virtud, vamos a probarlo a ver qué tal nos va. Bueno, venga, vamos a por esa primera partida, sale el rival y nosotros tenemos la curva, ¿no? Turno 1, turno 2, turno 3 y luego pues la ventaja de cartas barra removal que nos supone el encuentro salvaje. Así que yo creo que es una mano bastante decente. Obviamente tenemos dos desventajas, primero que sale el rival, y lo segundo es que nosotros no jugamos con las cartas de las 4 colecciones que rotan fuera de estándar, pero nuestro oponente probablemente sí lo haga. Y además es nuestro peor emparejamiento posible, una Azorius de control seguramente. Como ya tengo la curva de mana en mano, voy a tirar esto al cementerio en busca de otras criaturas más contundentes, las típicas de coste 4 que llevamos, que por cierto podemos comprobar aquí en nuestro tracker favorito, también enlace debajo del vídeo en la descripción. Mala noticia, ese murciélago supongo que va a quitarnos el encuentro salvaje, es lo habitual, y ya vemos que no es una Azorius de control, sino que posiblemente sea un mazo esper midrange, posiblemente también de rafine, ¿no? Así que el murciélago es una pequeña molestia, nos tiene que quitar el encuentro salvaje, porque si no le matamos el murciélago y ya está, ¿no? Y es probablemente lo que vayamos a hacer si no me animo directamente con la centinela. Sí, efectivamente, nos quita la anticriatura, es cosa que parece bastante... O sea, con la centinela, con la llama bestias, parece bastante razonable, porque si no le matamos el murciélago. Ahora él, si juega rafine y empieza a ponerle contadores más uno, más uno al murciélago, no sé cómo narices vamos a ganar esta partida, se nos va a complicar muchísimo. Vamos a ver, si viene rafine, es probable que juegue rafine, si juega rafine le empieza a poner contadores a esto y adiós. Uy, no hay rafine, qué suerte hemos tenido entonces. Vamos a ver, supongo que si se queda enderezado es que tiene anticriaturas para matarnos estas cositas, y no, no tiene anticriaturas, pero tiene algo parecido. Nosotros lo que tenemos es tierras. ¿Cuántas tierras queréis? Todas, pues las tengo. Tengo todas las tierras que queráis. No podemos atacar contra su 2-4 toque mortal que nos acaba de humillar bastante. ¿Vale? Cuarta tierra por su parte, otras cuatro cartas más en mano. El murciélago, lógicamente, es una carta muy buena contra nosotros, porque si nos quita uno de nuestros escasos anticriaturas, va a tener siempre ya un 1-1 vínculo vital, bola pegando, haciendo, como veis, ventaja de vidas ahí. Y bueno, el Ferox. Ay, yo creo... Tiene cuatro tierras enderezadas, o sea, esto no va a salir bien. Lo puedo ir ya adelantando. Tocan al contador más 1-1 cuando lanzas el hechizo, no cuando la criatura entra en juego. Así que va a ser un 4-4 sí o sí. Yo creo que el Ferox nos lo va a contrarrestar, probablemente. Efectivamente, basta de mentiras. Toquemos madera para que el rival no tenga, además, otro anticriaturas ahora. A ver, atacamos. Deberá bloquear, supongo, si no quiere que se le vaya demasiado. Las manos de la partida. Y espero no robar ya muchas tierras. A ver si con la ficha de mapa y con un poquito de suerte robamos ya cero tierras en lo que queda de partida y pudiésemos llegar a remontar esto. ¿Vale? Hace el bloqueo. Bien, intercambio de criaturas me parece correcto. Y los contadores más 1-1, que se los dejamos aquí a la exploradora del cenote. Puedes repartir los contadores más 1-1 como quieras, pero como esta criatura es peor, le pongo todos los contadores a ella, porque esta criatura, bueno, al atacar, también pone fichas de mapa. La podemos aprovechar bastante más. Bueno, tenemos dos criaturas grandecitas en mesa. El rival tiene dos voladoras y ¡boom! ¡Virtud de la lealtad en nuestra cara! Muy buena en este momento esa virtud de la lealtad. Que enseguida, en un par de turnos, va a hacer que no tengamos fácil el ataque y las vidas que va a ganar con el murciélago van a ser muy, muy abusivas. Le vamos a poner una ficha de mapa. Lógicamente a la centinela. A ver qué sale. Llama Bestias, Kirion. ¿Es lo que queremos ahora, a estas alturas de la partida una Llama Bestias, Kirion? ¿O es poco ya una Llama Bestias, Kirion? Yo creo que a estas alturas ya es poco esa Llama Bestias, Kirion. La voy a tirar para abajo en busca de algo mejor. Venga, jugamos la siguiente centinela. Quiero una Hydra. Quiero otorgar mucho mana y la Hydra. Y vamos a meterle otro contador, más uno, más uno. Supongo que es mejor a la peor de las dos criaturas, que sería la exploradora del cenote. Y el encuentro salvaje sí que es bueno con el cual mataremos el murciélago. Esta partida se puede ganar. La he visto muy mal, pero se puede ganar. Ahora, hemos robado un par de robos. Hemos hecho un par de robos muy buenos. Le matamos el murciélago, recuperamos el segundo encuentro y le matamos también el Federico. Federico, prepárate que vamos a por ti. Vale, a ver, cuidadito que tiene. Fondeadero que vuela. El Federico que vuela. El murciélago que vuela y gana vidas. Decide girarse por completo. Ojo que la tierra la endereza. Le pone contador. O sea, si tiene un contrachizo en mano, no será suficiente de todas maneras ese contrachizo. Vale, vamos a por ello. Vale, encuentro salvaje. Miras las cinco cartas del top, puedes exilar una criatura y luego, al comienzo de la próxima fase de combate este turno, una criatura que tú controles hace daño. Si tiene una anticriaturas, la vamos a liar. Pero bueno, venga, vamos a por ello. Vamos con el encuentro salvaje. ¿Qué criatura de todas estas queremos? ¿Sabéis qué? Me voy a quedar con la más barata. Para poder jugarla. Para que me llegue el maná. Para todo. Yo creo que me vale, ¿verdad? Me voy a quedar con la más barata en lugar de con la buena. Por esa estrategia que os estoy comentando. Jugarla no tiene sentido ahora. Lo jugaremos después. Voy a gastar la ficha de mapas sobre esta. Sea 4 o 5 vigilancia. Antes de atacar. Mirad, hay una tierra que no está mal. ¿Hemos jugado a tierra antes de atacar? Joder, no me he dado cuenta de haber jugado. No tendría que haber jugado a tierra por si robáramos una condición de misa. Bueno, pues atacamos. Bueno, antes de atacar, vamos a intentar matar. Objetivo a una criatura que tú controlas. Pues va a ser a esta para hacerle daño a esta. Para que si tiene una anti criaturas en respuesta, nos mate la peor de las que tenemos. Vale. Oh, qué buena partida. Qué remontada nos acabamos de marcar. Más buena. Qué buena victoria. Ay, no bloquea. No bloquea y pierde. Uh, vaya comienzo de vídeo más guapo. Venga, segunda partida. Vuelve a salir el rival. Tenemos una mano repleta de criaturas. Me gustaría intercambiar una de las tres criaturas de costeados que tenemos por un bosque. Pero bueno, como Magic no da esa opción todavía. Oye, ¿no sería una mala forma de hacer que, de modificar la regla de los mulligan para que fuese un poquito más justa? Sería esa. ¿Quieres cambiar una de las cartas de tu mano por una tierra? No estaría mal. O una tierra. O sea, por ejemplo, imagínate que sales con una tierra y seis cartas que no son tierra. Que te dejas el juego cambiar una de las que no son tierra de tu mano por una que sí lo sea, ¿no? Por ejemplo, algo del estilo. Lo que pasa es que eso en Magic físico no sé si sería viable. Bueno, estamos enfrentando a un mazo tipo reanimator azul blanco y me vuelo que posiblemente sea alguno de los de combo. Vamos a jugar la Llama Bestias Kirion porque si luego el siguiente turno podemos hacer doble hechizo, la Llama Bestias va a crecer bastante. Y eso va a ser bastante bueno, ¿no? Es una reanimator azul blanca. No sé si va a ser la de combo. Hay una de combo con un encantamiento. El encantamiento ese... No me acuerdo cómo se llamaba. Y me temo que sí, que es ese mazo de combo. No os lo he traído este mazo. Lo tengo entero y lo estuve analizando y mirando. Pero no me gustó mucho. Me pareció muy random. Joder, qué mala suerte tenemos, ¿verdad? Qué mala suerte tenemos. ¿Cuál de las criaturas queremos jugar con...? Tenemos que jugar estas. Tenemos que jugar las adaptadas evolucionadoras simplemente para que la de Mabestias Kirion crezca. Y el siguiente turno, si tenemos suerte, robamos tercera tierra y podemos jugar la barrilla mala. Sí, barrilla mala irascible. Todas mis caturillas pequeñas crecen, ¿no? Ataco con las dos para que me bloquee al 2-2 y pase el 4-4 simplemente por ese motivo. Cuando hace el combo te gana al instante. No me acuerdo cómo era exactamente ahora cuando vayamos porque el combo salió como hace un par de meses. Y no lo traje al canal porque me pareció un combo muy guarro y muy, muy, muy aleatorio y muy lioso y va. Y al final nunca encontré el día... Mira, ahí está el combo. El combo es con esta carta. Si lo hace os lo explico y si no haré un vídeo. Debería haber hecho un vídeo con ese mazo de combo. Ah, pues ya está, ¿no? ¿Nos ha ganado ya? ¿Vale? No es que no me quiero leer las cartas y tener que explicarlas. Pero bueno, vais a ver qué es lo que hace, ¿vale? Leedlas, paradir el vídeo si queréis. Podéis leerlas y ver el combo cómo funciona. Es muy sencillo, ¿no? Esto copia como era. Es que no me lo quiero ni leer. O sea, nos ha ganado. Nos ha ganado del cuarto turno. O sea, es decir, por muy agresivos y rápido que hubiésemos salido de nosotros, nos habría ganado igualmente de pura paliza. Tremenda que nos ha pegado, ¿eh? Me había visto un poco más o menos cómo nos ganó. Así que nada, vamos a por la siguiente partida. Bueno, pues por fin una partida en la que salimos nosotros, pero es una mano que no tiene mana verde. No podemos jugar ninguna de las cartas, así que es mulligan. Y segunda mano, tiene mana verde, pero tiene poco mana verde. Para doble verde, doble verde. Nos la vamos a quedar. Y nos vamos a quitar una de las cartas de las más caras. Me gusta mucho la hidra, pero no es precisamente lo que quieres jugar al principio. Prefiero jugar el ferox en el cuarto turno o el guerrero antes que la hidra. Y jugarla de turno uno o dos o lo que sea, tampoco es muy bueno. Vamos a tirarla para abajo. Y obviamente no vamos a hacer otro mulligan. Ya sé, soy consciente de que no tenemos criatura de primer turno ni de segundo turno y el rival juega una Boros con Vogue. No Boros con Vogue y además ha tenido la suerte de salir con defensora del cielo interior a ver si no nos mete algo muy gordo de segundo turno, porque puede ocurrir que te meta hasta... Si tiene la mano perfecta el Caballero Errante de Eos y juega el Conejo, el Conecornio Majestuoso. Es un problema porque de las criaturas de ese mazo es la que puede ser más grande y se puede poner muy pesadita. Venga, vamos con la Centinela y vamos a atacar. Si nos quiere intercambiar con el Conejo, me vale. Me parecerá un intercambio correcto. El Conejo es un problema, ¿vale? Porque la gracia del mazo mono verde es que tus criaturas son siempre más grandes que las del rival. Pues este Conejo se carga eso. El Conejo dice, no, no, no. Yo soy la criatura más grande de la mesa. Vale, vamos a ver. De momento, ahí está el Caballero Errante de Eos. Es un 4-4. Si robamos Tierra Verde, que no ha sido el caso, podríamos haber jugado el Guerrero de Runascar y haberle puesto el Contador más uno más uno a la Centinela y haber atacado. Pero en estas condiciones no va a ser posible. Así que, bueno, vamos a activar la ficha de mapa sobre la Centinela. A ver si tenemos suerte y sale una criatura. Vale, una criatura que tiramos hacia abajo. Así que es un 4-5 Vigilancia. Poca broma con ello. Y vamos a atacar primero. 4-5 Vigilancia no está nada mal. Ahora la duda es si activo, si le meto la ficha de mapa a la Centinela. Vale, por si saliese Tierra, estaría bastante bien que saliese un Bosque y así pudiésemos jugar además una de las cartas que tenemos en mano. Yo creo que el riesgo merece la pena intentarlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerla más grande todavía. ¡Uh! Salió el Bosque, amigos. Hemos tenido un poquito de suerte. Esto es un 2-2 que no va a crecer. Y esto es un 2-2 que sí puede crecer y nos puede dar fichitas de pista. Y puede estar bastante bien, ¿no? Venga, vamos a hacerla. Así que, bueno, vamos un poquito ahí a trompicones, ¿vale? Vamos ahí trastabillándonos, pero vamos poquito a poco avanzando. Por cierto, tendré que traer también al canal la Boros Convoke, que también es un mazo que pierde alguna carta con la rotación y habrá que ver cómo adaptarlo. Como muchos supongo que tenéis montado el mazo Boros Convoke, querréis saber cómo mejorarlo, ¿no? Supongo. Le vamos a meter el contador más uno, más uno a la centinela. Vale, Demolición Jubilosa. Tiene la carta buena. Si la utiliza, si vuelve a activar la habilidad de la defensora, ni tan mal. Le quedan todavía dos manas. O sea, ojo. Y sabemos que tiene otra defensora en mano. Pero tiene un único mana blanco. Una de las cosas que le está frenando aquí al oponente, claramente, es que tiene solamente un mana blanco. Ese ataque... Hombre, ese ataque nos lo tenemos que comer. Yo creo que podríamos hacer un chumblock, ¿de acuerdo? Porque no perdemos nada al hacer ese chumblock. Pero es que, es más, deberíamos... No lo voy a bloquear este turno. Bajamos a 13 porque si tiene el reclutador de modane, pues estaríamos ya en problemas, ¿no? Vale. Tierra de turno. Yo creo que la carta a jugar es el guerrero de Ruinascar. Y le podemos poner el contador más uno, más uno a la novata. Y atacar solamente con las que tienen vigilancia. Vamos a hacerlo así de esta manera. Entonces, respaldamos a la novata. Y además crece. Crece también la adaptada evolucionadora. Yo creo que nos puede... Nos puede ganar la partida el rival, pero bueno. Si ataca con todo, con 13 vidas que tenemos, a lo mejor nos gana. Puede ser. Puede ser que le llegue con el reclutador de modane. Reclutador de modane y tiene 7, 7 criaturas en mesa. Posiblemente nos gane. Hombre, los bosques no nos vienen mal con las tierras que tenemos. Voy a preferir un bosque antes que esa criatura. Aunque no es mala. Creo que ahora mismo es mejor casi hasta un bosque. Para tener más maná. Para poder hacer más cosas, ¿no? Que tenemos muchas cosas que hacer. Y le voy a poner un contador más uno, más uno. Supongo que por repartir los contadores más uno, más uno. Bueno, da igual. Conocerlo a esto. Supongo que esta es más inteligente. Para que aguante 5 y pueda... Tenga mejores bloques. Bueno, ha salido otro bosque más. Al final no ha salido tan bien lo de pillar bosques. Pero bueno, lo de haber pillado un bosque antes. Pero bueno, da igual porque así tenemos para activar fundiciones, para activar ficha de pista, para jugar nuestras cartas, etcétera, etcétera, ¿no? Por cierto, el pretendente florecido las ponía una en tu mano y la otra en juego, ¿no? En el juego la ponía girada, ¿no? Sí. Ah, es lo que os decía. Con tantas escrituras en mesa, reclutador de Imodane nos iba a ganar. Hiciésemos lo que hiciésemos. Tenemos el bloque obligatorio aquí. Encima ha jugado con Ecornio. Con Ecornio más reclutador. Muy bien, amigo. No está mal. Podemos bloquear aquí, aquí y aquí. Y nos pasa... ¿Es letal? No es letal, ¿no? No es letal. O sea, son 3 y 6, 9 y 2, 11. Nos quedamos a 2. Vale, le quedan 6. Hemos ganado. Hemos ganado. O sea, yo ya había dado por hecho que habíamos perdido la partida, pero mira, ¿no? Vale, pues nada. Victoria al final. Pírrica. In extremis. ¡Qué gran partida! Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Téchal. 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 T vicinity.